Por toda mi vida Oh Señor te alabaré Pues tú eres mi esmundo Y nunca yo temeré Puedo oír hoy tu voz Que es más dulce que la miel Que me quita de esta cueva Y me lleva hasta el cielo Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya viví tantos peligros Pero tu voz me caló Tu orden a las estrellas Y al mar diste sus límites Yo me siento tan senna En tus brazos oh altísimo No hay cerros Ni puertas Que queden cerradas Ante su voz No hay dolencias Ni culpas Que quieren detener Que nace de ti Y la tempestad Se calma Al oír la voz De aquel que todo creó Pues su palabra Es pura Escudo Para los que en él creen No hay cerros Ni puertas No hay cerros Que queden cerradas Que queden cerradas Hace su voz No hay dolencias Ni culpas Que queden de pie Delante de ti Y la tempestad Se calma Al oír Al oír la voz De aquel que todo creó Pues su palabra Es pura Escudo Para los que en él creen